Música Creo que mis sueños los perdí por vivir y para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla No olvides de mi, no soy feliz Creo que mi alma está acercado de tanta marea No sé tristeza me acompaña en cada momento En mis oraciones yo la pienso a ella Creo que no se ha llevado mis ilusiones En mi mundo era el misterio que me daba vida A ella me seguí por así medida Después de una cosa sana conmigo Y ya a mi me canso ver de un mal amor que duele Y que me a mí se traga, se llevo mis ganas De volver a morir Música Música Pero tengo miedo de tenerla cerca Soy feliz para mí, me cumple sí Y que mi alma se acercado de tanta marea Y que la tristeza me acompaña en cada momento En mis oraciones yo la pienso a ella Que no se ha llevado mis ilusiones Y ya de mi nombre era todo y que me daba vida A ella me enseñé por decir mi vida Y tú me preguntó al canadón Y ya me dejó el color de un mal amor que duele Y el que me hizo ganas se llevó en mi cama Te volví a amar Otra, otra